Oración del Ángelus de la Fe En este mediodía, en que tal vez has pasado pruebas y dificultades, entreguémosle al Señor todo lo que resta de este hermoso día. Deja que tu fe sea más grande que tu miedo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obregracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios, se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que cuantos por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz, lleguemos a la gloria y a la resurrección, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado hermano, te invito para que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. En la mañana y en la noche tenemos más oraciones, especialmente por los hijos. Comparte esta hermosa oración con todos tus familiares. Y recuerda, Dios te ama. Amén.